Que hoy te vas Que te alejas nuevamente Que me dejas sin saber Que te quiero con el alma Que sin ti ya no soy nada Que eres todo mi querer Sin tu amor Soy un barco a la deriva Soy un árbol que se muere Que ya ni me alumbra el sol Y me duele que te vayas Y me duele que me dejes Me lo grita el corazón Este adiós no es un adiós como cualquiera Es un adiós que me doblega Y me obliga a decirte lo Si te vas Y si me dejas como siempre Yo te aseguro que cuando regreses Aquí ya no me encontrarás El amor al corazón Siento amor Soy un barco a la deriva Soy un árbol que se muere Que ya ni lo alumbra el sol Y me duele que te vayas Y me duele que me dejes Me lo grita el corazón Este adiós no es un adiós como cualquiera Es un adiós que me doblega Y me obliga a decírtelo Si te vas y si me dejas como siempre Yo te aseguro que cuando regreses Aquí ya no me encontrarás La la la, la 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 la, la 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 La, 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 la...